... y el paquete fiscal. Pero volvamos a diputados porque Rodrigo de Loredo, que ayer estuvo con otros 11 diputados de la Unión Cívica Radical en Casa Rosada, hoy dejó unas declaraciones muy fuertes. Salió a justificar el respaldo al gobierno de Javier Milley con una explicación que se hizo viral. ¿Qué dijo el diputado? No hay ningún acuerdo con Milley, pero en lo que sanamente creen que le corresponde al gobierno y hace bien a la Argentina, acompañar estas dos leyes. Y en este sentido definió el accionario de su partido como un gesto, entre comillas, noble. Aunque admitió que ante los agravios permanentes, ellos como legisladores deben fingir un poquito de demencia. ¿Cuál es el acuerdo con Milley para que ustedes lo acompañen, pese a que Milley los insulta de arriba a abajo? Muy buena, muy buena la pregunta. No hay ningún acuerdo con Milley. Es lo que nosotros sanamente creemos que le corresponde al gobierno y le hace bien a la Argentina. ¿Creer o reventar? Si no, que alguien me lo explique. ¿Vos de Loredo querés integrar el gobierno de Javier Milley? No. ¿Los radicales están pidiendo algo? No. Entonces, primero que es muy noble. Segundo que nuestra postura política, yo ya, bueno, fingimos un poco de demencia, ¿viste? Porque está esta... Fíjense la demencia para acompañar a Milley. No, porque esta dinámica de agravio, tenemos que hacer un esfuerzo para no anteponerla, no anteponer una cuestión de ego, de una cuestión personal, que me parece que está mal, pero no anteponerla a un deber ser responsable mucho más relevante e importante.